José Carrasco, jefe de la Policía Local, parece que está habiendo un leve repunto en lo que ha hecho y a infracciones se refiere desde que el pasado viernes se confirmaba por parte del Gobierno Central que nos quedábamos fuera de esa fase 1. Efectivamente, hemos tenido un incremento concentrado desde el viernes hasta ayer, más que hasta ayer, hasta el lunes. Ha habido una concentración de intervenciones policiales, la que ha derivado en que tuviésemos que levantar hasta el día de ayer 34 actas. 34 actas fueron las que hemos tenido que levantar hasta el momento. Ha habido un repunto importante. Nosotros la sacamos al arrastre que se produce con el pase de fase de otras provincias. Y posiblemente habrá gente que diga que es por desconocimiento, pero bueno, nosotros ya, a través de los medios, a través de las difusiones que se hacen, a través de las redes sociales, tanto de la policía como a través de, como digo, también de los medios de comunicación, sabe todo el mundo que estamos en fase cero. Es decir, no se ha modificado nada de lo que teníamos anteriormente. O sea, seguimos en fase cero, por lo tanto, no se modifica nada. No se puede hacer botellón, no se puede hacer una reunión de amigos para hacer un arroz y cosas similares. O sea, que sobre eso es prácticamente donde hemos tenido el mayor número de intervenciones. Bueno, una, por ejemplo, que no me resulta, me resulta incluso extraño que una persona que venga de otro ámbito, de otro municipio, venga a hacerse un piercing. Es que, vamos, no habrá tiempo, no habrá días para poder hacerlo hacer y en una situación higiénico-sanitaria muchísimo más segura que ponerse un piercing ahora, en una situación así y además que no está nada abierto, ¿no? Me imagino que sería en un ámbito totalmente privado y de aquella manera, de clandestino y sin las medidas higiénico-sanitarias que garanticen precisamente que esa intervención del piercing, bueno, pues que se va a llevar a cabo con todas las garantías, ¿no? O sea, que es increíble, ¿no?, estas situaciones. Y, bueno, el tema que hemos señalado antes, un arroz entre amigos, que no entendemos, ¿no?, parece que la gente no ve estas situaciones que estamos padeciendo, ¿no? Parece que hemos estado de vacaciones dentro del domicilio y que nada, que esto es fiesta y que salimos a la calle a aplaudir, o sea, a la terraza a aplaudir y parece que es una fiesta. O sea, señores, esto es muy grave, esto es muy grave, hay muchísimos muertos. Lo que pasa es que es posible, a lo mejor, porque no están permitidos los velatorios, es posible que no veamos esos entierros, es posible que esas situaciones nos lleven a estar un poco, digamos, aislados, ¿no?, de ese conocimiento de la gravedad del asunto, ¿no? Es posible, es posible, no lo sé, pero la verdad que sí que se nos están dando casos que, bueno, que llama mucho la atención, ¿no? ¿Cuál está siendo la tipología de esas infracciones que se están cometiendo, sobre todo en las últimas semanas, ahora que quizás se ha reducido un poco el número de controles a los vehículos en las calles? Pues el problema, fundamentalmente, viene dado de la desobediencia, ¿no?, al cumplimiento de las normas de aislamiento y al cumplimiento de las normas de desplazamiento. Es decir, sí, hay desplazamientos, lo detectamos a través de los filtros que colocamos policialmente, donde se detecta, bueno, pues este desplazamiento no autorizado, que como todo el mundo sabe, tiene que ser alguna de las actividades que están autorizadas. Y ahora mismo, en fase cero, al margen de desplazamiento para trabajo, solamente está permitido desplazamiento a la compra, a la farmacia, en fin, realizar eso, o atención de personas mayores que tengamos que desplazarnos para atender a esa persona mayor que se encuentra en su domicilio y que tenemos que atenderla. Eso es lo que está permitido. No está permitido ir a visitar a las familias, no está permitido hacer reuniones en la calle, no está permitido concentraciones. Y el tema de salida, al margen de eso, no está desplazamiento con vehículos, lógicamente, porque no está permitido, el desplazamiento fuera de esas actividades es la actividad deportiva y dentro de los márgenes de horario que están debidamente establecidos, como todo el mundo sabrá, la franja horaria de las 6 a las 10 de la mañana para actividad deportiva y después desde las 10 de la mañana hasta las 12 del mediodía para las personas mayores y después a partir de las 12 hasta las, creo que era hasta las 6 de la tarde, creo recordar, hasta las 7 de la tarde, perdón, hasta las 7 de la tarde para el paseo de los niños, de los padres con los niños y después de las 7 a las 8 otra vez pueden salir los mayores y después de las 8 hasta las 11 de la noche otra vez actividad deportiva y demás. Con las medidas, evidentemente, que se requieren. No podemos desplazarnos a realizar esa actividad deportiva con el vehículo. Eso que quede claro, no podemos utilizar el vehículo, no podemos utilizar el medio de transporte público tampoco para desplazarnos a realizar una actividad deportiva. Es decir, yo no puedo coger el coche y me puedo ir al puente de la ventilla a correr. No me puedo hacer, tengo que salir aquí desde mi casa y corriendo hasta donde llegue, hasta donde mis capacidades físicas me dejen, pero no puedo desplazarme en vehículo. Y también, bueno, pues detectamos, por ejemplo, la semana pasada, pues desplazamientos en días festivos, en domingo, pues de personas que venían de fuera de nuestro ámbito poblacional y que se desplazaban, pues supuestamente, a realzar compras. Pero claro, son compras que no están justificadas. Es decir, no puede venir a comprar si está todo cerrado y lo único que hay es panadería abierta. Es decir, si está una panadería abierta la tiene también en su ámbito poblacional. No hace falta desplazarse a ronda a comprar una barra de pago. Entonces, todas esas circunstancias nos llevan a pensar, a la actividad policial nos lleva a pensar porque evidentemente nos están mintiendo y que no justifica ese desplazamiento. Por lo tanto, procedemos a sancionar. También se ha realizado, habéis tenido que intervenir en botellones, ¿no?, en la calle. Sí, efectivamente, se ha producido una intervención concreta con sanción. Creo recordar que fueron ocho actas las que procedieron a levantar a los agentes. Pero, no obstante, hemos tenido más llamadas. Lo que pasa es que cuando han llegado los agentes, pues se han producido unas demandadas. Se han producido disolverse corriendo y han dejado todo por allí abandonado y se han ido corriendo. Entonces, hemos tenido también unas tres o cuatro intervenciones que son reiteradas en la misma zona. Y en la última ocasión, pues hemos montado incluso hasta servicios de policía de paisanos con vehículos camuflados para tratar que esas reuniones no se lleven a cabo, ¿no? Y desde hace dos días para acá no ha habido ninguna. Tenemos que indicarlo de esa manera que no ha habido tampoco ningún intento más de ese tipo de reuniones que no están autorizadas. Y ya no es que pensar en el tema de la autorización. Yo es que vuelvo siempre a lo mismo. Cuando me preguntan, ¿es esto sancionable? Yo siempre vuelvo a lo mismo. No se preocupe usted de la sanción. Preocúpese usted si esto que voy a hacer me va a contagiar o no me va a contagiar. La sanción es secundaria. La sanción es cuando hay una reiteración, cuando hay una clara desobediencia, procedemos a sancionar. Lo que tenemos que preocuparnos es que si se adoptan medidas sancionadoras es porque hay situaciones que pueden producir riesgo de contagio. Riesgo de contagio a las propias personas o riesgo de contagio a terceras personas de mi ámbito, de familia, laboral y demás. Por lo tanto, eso es lo que se trata de preservar. No pensemos en la infracción, pensemos en el contagio. Hablando de números, ¿cuántas infracciones, cuántas actas se han levantado desde que comenzó el estado de alarma y también en estos últimos días? Los últimos días, contando hasta ayer, son 34, 34 actas. Eso contando desde el viernes hasta ayer, 34 actas. Y en total lo que llevamos son, digamos, de tema de la pandemia, pues 247. Desde que se entró en vigor el día 14 de marzo, el real decreto que regula el estado de alarma, 247, que es la que se basa en las infracciones estas, claro. Y por último, una pregunta un poco más personal. De 0 a 10, bueno, hay que tener en cuenta que se están viendo muchas imágenes a nivel nacional con auténticas barbaridades. Aquí también están pasando cosas, pero parecen casos más aislados, ¿no? De 0 a 10, ¿qué comportamiento están teniendo los rondeños con las medidas decretadas por el Gobierno central? Yo diría un 9,5, ¿no? Porque teniendo en cuenta las infracciones, que son 34, ¿no? El número de habitantes, pues evidentemente yo mínimo le pondría un 9,5, ¿no? Porque digamos que también contabilizamos como, aunque no haya sido sancionado, pues no se puede, pero porque no se ha podido localizar a las personas, esto que he comentado antes, que cuando hemos llegado pues han digregado y demás. Pero yo le pondría un 9,5 seguro, vamos, sin problema ninguno. Y además acertando casi a 100%, el comportamiento en general es ejemplar, ¿no? Sí, encima lo ponemos en contraposición a lo que hemos visto por ahí en otra zona, ¿no? Evidentemente, magnífico y esperemos que sea así. Y esperemos que en la siguiente fase, precisamente, esa sea la tónica general, que sea un comportamiento ejemplar y que además seamos consecuentes precisamente con esta situación que estamos viviendo, que es de mucho riesgo, ¿no? De mucho riesgo y que no podemos coger y tirar todo por la borda por irnos a tomar la cerveza y no respetar ni siquiera las medidas higiénico-sanitarias que se nos aconsejan. Eso le voy a preguntar para concluir. Me imagino que habrá hablado con sus agentes, que tendrán un poco previsto el tema, pero ¿les da un poco de miedo ese cambio a la fase 1 y que la gente se pueda relajar un poco? Nos preocupa un poco, dado que llevamos ya más de dos meses en esta situación, pues nos preocupa un poco cómo va a salir la gente, ¿no? Precisamente a esta situación, nueva situación que se produciría a la hora de abrir espacios como serían, por ejemplo, las terrazas, ¿no? Pues sí que nos preocupa un poco, ¿no? De hecho, vamos a establecer dispositivos para eso, primero para informar, ¿no? Utilizaremos las megafonías de los vehículos y después habrá intervenciones, lógicamente tendrá que haber intervenciones de aquellas personas que a lo mejor, al margen de lo que le van a estar diciendo, probablemente y con toda seguridad, le van a estar diciendo precisamente los encargados de esos establecimientos, los camareros y demás, para mantener esas medidas higiénico-sanitarias porque en todo nos va la seguridad en ello, ¿no? Entonces, pues al margen de eso, pues si tenemos que intervenir, vamos a intervenir, lógicamente, ¿no? Y ya en los casos extremos, pues que esperemos no llegar, pues infracciones se sancionarán y si damos lugar a una desobediencia, a una reiteración e incluso hasta una resistencia a los agentes, pues sin tenerlos muchos tendremos que proceder incluso hasta detenciones. Yo espero que no lleguemos ni siquiera a infracción, esperemos que ni siquiera a eso, ¿no? Nosotros vamos a estar vigilantes, nosotros vamos a estar pendientes de todo ello y vamos a estar ahí para informar, en primer lugar, que es una de nuestras tareas también, informar a los ciudadanos y después ya, pues sintiéndolo mucho, ya lo que suceda es consecuencia de la actitud de las personas, ya no es la situación, sino la actitud de algunas personas. José Carrasco, pues muchísimas gracias por atendernos y enhorabuena a la labor que esté realizando desde la Policía Local. Para nada, muchas gracias.